Tú has llegado a jugar a mis heridas, las que en tu pasado marcaron mi vida. Y encontré una salida, hoy te doy las gracias por todo este amor. Y hoy que te tengo conmigo, mi brazo será conmigo, todas mis caricias serán para ti. Yo te lo aseguro, te daré mi vida, por verte conmigo. Yo te lo aseguro, te daré mi vida, por verte conmigo.